Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. A lo largo del día pensamos siempre en cómo optimizar el tiempo, en cómo hacer que nos alcance para todo. Por eso queremos darles la mejor información al instante. En hoy mismo le vamos a contar todo lo que necesita saber. Noticieros hoy mismo, un compromiso con Honduras. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Nos saludamos hoy en su emisión de su tele noticiero, edición estelar, hoy martes 16 de febrero del año 2021. Comenzamos las informaciones y es que ese día en horas de la tarde, un caficultor repeló un intento de asalto, ya que a él no le quedó otra opción que utilizar su arma de fuego para preservar tanto su vida como una cantidad de dinero que él transportaba. Este hecho se suscitó en el sector de la colonia El Mirador, en Trabil. Escuchamos a la portavoz. Como nota de un hecho ocurrido en lo que es un sector de esta ciudad de Bandido, donde una persona fue herida gravemente por arma de fuego. Se trata de un señor de 36 años de edad, quien supuestamente trasladó una fuerte cantidad de dinero hasta su casa de hogar y fue interceptado por dos individuos quienes abrieron fuego y gracias a ellos se encuentra estable de salud, ya recuperándose en un centro hospitalario de este sector. Así es, él recibió un impacto de bala en su pierna izquierda. Ya hay una comisión por parte de la Policía Nacional en cuanto a la investigación para aclarecer el hecho y poder brindar un informe detallado en móvil por el cual esta persona había sido asaltada. Es así que en este caso de este caficultor que responde al nombre de Carlos Arturo Viera se salvó prácticamente de milagro, ya que en el vehículo habían al menos 16 impactos de bala, ya que el hecho que tenían estos individuos era poderle llevar el dinero que supuestamente se utilizaría para el pago de planilla de corteos. Trasladamos micrófonos con nuestro compañero Ramón Rojas. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Kenia Cáceres, mire una historia de éxito Lester González después de que niño recogía botellas en el crematorio municipal de Copán Ruinas. Ahora es un joven emprendedor que brinda oportunidad de empleo ya a varias personas de esa zona del occidente del país con su marca de café ya establecida. Escuchemos a continuación. Realmente pues yo creo y le he nombrado un nombre es de un basurero a emprendedor. La verdad que mi mamá tenía ocho hijos y durante toda su vida no conozco un día donde no se levantaba y llegaba casi de noche trabajando para podernos sacar adelante y uno de mis sueños cuando era niño era lo que es poder trabajar y darle lo mejor a ella, que descansara y que realmente disfrutara también de la vida y recompensar de lo que ella nos había dado a todos. Lester González, joven emprendedor de Copán Ruinas que es apoyado por el Centro de Desarrollo Empresarial del Occidente. Con este informe vamos de inmediato hasta el sector de Santa Bárbara. Ahí está nuestro compañero Alexis Gutiérrez. Buenas noches, Alexis. Muchas gracias. Es un placer saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con el señor Arnold Mazariegos, técnico de calidad de agua de la región departamental de salud número 16, quien nos ha manifestado que hay preocupación debido al incremento de los casos de enfermedad en la piel y diarrea en la población de esta ciudad de Santa Bárbara ante la falta de agua potable. Lo escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. El efecto de las tormentas iba a ocasionar un impacto en la escasez del agua y así con ello muchas enfermedades. Tal es la contaminación por E. coli, ya sea de seres humanos o de animales, o sea de seres fecales, como también problemas de piel y problemas de tracto urinario, específicamente en las mujeres. Ya hay algunos casos en seres humanos, como decir la mujer, que ya están sufriendo de problemas de infecciones urinarias llegando pues a los laboratorios y usted va a ver, va a constatar en los laboratorios que prácticamente de ellos están llegando, producto de la falta del agua. Y máximo es que si no tenemos la conducta de estar comprando el vital líquido, el bote para estar consumiendo ocho vasos de agua diario, pues eso se complica cada día. No solo este municipio presenta esta problemática, al menos son ocho municipios en todo el departamento de Santa Bárbara que están con este problema debido a que el paso de los huracanes Eta y Ota destruyeron todas las tuberías del agua potable. Desde Santa Bárbara, junto a nuestro compañero Joshua Orellán en cámaras, en este informe de Alexis Gutiérrez, para Noticieros Hoy Mismo. La noticia positiva es presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta y además recibes múltiples beneficios por solo 37 dólares. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Y en nuestra noticia positiva, una joven universitaria, Miriam Coffey, perdió su empleo hace aproximadamente un mes, por lo cual ella decidió emprender su propio negocio, la venta de cactus, esto en el parque de la colonia Stivis, aquí en San Pedro Sula, desde donde saca para poder pagar sus estudios universitarios y convertirse en una licenciada en psicología. La escuchamos a continuación. Bueno, debido al COVID-19, pues varias personas han sido recortadas de su trabajo, incluyéndome a mí. Entonces, pues a mi mamá le gusta lo que es acumular bastante cactus, porque le gustan bastante. Entonces, hace dos días tuvimos la idea de emprender y vender los cactus. Bueno, pagar la universidad y graduarme como licenciada en psicología. A toda la población que la mira en este sector del parque de la Stivis, que le compren sus cactus. Sí, por supuesto. Si me quieren apoyar a pagar mi carrera, pues les animo y les insto, verdad, que me compren mis cactus. Miriam Kofi es la emprendedora de hoy en nuestra noticia positiva y que si usted la encuentra en el parque de la colonia Stivis, cada cactus que usted le compre será beneficio de sus propios estudios. A continuación, nos vamos a una pausa comercial. La noticia positiva fue presentada por Tigo con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta. Y además, recibes múltiples beneficios por solo 37 dólares. Estás viendo hoy mismo gracias a Óptica Popular. Mira este 2021 con otros ojos por solo 1,090 lempiras y te obsequiamos el regalo de tu elección solo en Óptica Popular. Buenas tardes. Es un gusto saludarles desde la ciudad, Puerto de la Ceiba. Y bueno, en las informaciones que les tenemos desde este punto del país es que la próxima semana inician la capacitación al personal que entregará la nueva tarjeta de identidad. Veamos. Iniciamos ya desde el 18 hasta el 25 proceso de capacitación a todo el personal del departamento. Iniciamos con tela y ahí sucesivamente vienen los demás municipios capacitándose hasta finalizar con los equipos de la Ceiba. Una vez capacitado el personal e instalada la aplicación que se va a utilizar en los teléfonos, porque vamos a utilizar teléfonos para la entrega, vamos a proceder a lo que es la entrega. Ustedes van a ser los primeros en conocer la fecha porque todavía no nos han dado fechas exactas. Una vez ya capacitado el personal, entonces ya la cosa ahí va a seguir. Con esta información desde la ciudad, Puerto de la Ceiba, le damos pase a mi compañero Carlos Sorto en el departamento de Lempira. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, muy buenas noches. Muchísimas gracias, compañero. Muy buenas noches, teleaudiencias de los noticieros hoy mismo. Así es, a esta hora con incidencias informativas desde el departamento de Lempira. Bueno, y es que precisamente para proteger a los emprendedores con sus actividades que se exponen al COVID-19, la Cámara de Comercio en este departamento este día ha entregado lo que debió seguridad de forma significativa. Y sobre esa proyección, así se pronuncia su presidenta, Yasmí Arita, a quien presenciamos. Esta es parte de la primera remesa que vamos a hacer entrega a un grupo de emprendedores, ¿verdad? Y hemos tomado ese tipo de iniciativa de poder apoyarles a ellos porque durante la pandemia a este grupo de personas ha decidido pues emprender y como parte de poder nosotros apoyarles, ¿verdad? Para que ellos puedan continuar con sus proyectos de emprendimiento y que a través de estos kits pues podamos venir a hacer un apoyo para poder mantener las medidas de bioseguridad en sus pequeños negocios. Muy bien, aquí presenciamos las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Comercio para el departamento Lempira con la entrega de estos kits de bioseguridad y al igual que los microemprendedores han recibido esta proyección, también otros sectores, entre ellos médicos, han recibido estos kits de proyección contra el COVID. En los noticieros hoy mismo, este es mi contacto desde Gracia Lempira y en este momento vamos con más informaciones. Representantes del sector campesino protestaron en los bajos del Congreso Nacional exigiendo una verdadera reforma agraria en Honduras ante una segura crisis alimentaria a causa de la pandemia y de fenómenos naturales. En los juzgados de la granja, familiares del ciudadano Víctor Alfonso Barahona acusado por las autoridades de traficar con supuesta droga, protestaron exigiendo se deje en libertad. La captura se registró la semana anterior en la colonia Altos del Loarque de la capital. Detienen a tres supuestos responsables de la muerte de las jóvenes Suani Scarlett Godoy y su hermana Jocelyn Yvette, hecho ocurrido ayer en la colonia Villa Cristina de la capital. Según la información de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, los capturados son miembros de la estructura criminal MS-13. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito luego que un pick-up impactara con una rastra en el kilómetro 10 carretera que de la capital conduce al norte del país. Los ocupantes del vehículo doble cabina fueron remitidos a un centro hospitalario. Hoy, una triple colisión se registró en el boulevard Fuerzas Armadas a la altura de la colonia Espíritu Santo de Comayagüela. En el percance participó una motocicleta, un taxi y una rastra. El accidente de tránsito dejó el resultado de una persona con múltiples lesiones y pérdidas materiales. En el occidente del país, la Agencia Técnica de Investigación Criminal logró capturar a un exmilitar de nombre Freddy Silvina Amaya Ramos, acusado por los delitos de allanamiento de morada, dejámenes y violación a los deberes de los funcionarios. Alejandra Navarro, Noticieros Hoy Mismo. Muy buenas noches, un gusto saludarles desde aquí, desde la ciudad de Cibetepeque, donde este día hemos abordado al, en este caso, al ingeniero Rafael Toro, que nos ha hablado sobre la construcción o la etapa de construcción que lleva la Casa de la Cultura aquí en este municipio. Escuchemos al ingeniero sus reacciones. Inspección física a la hora de la Casa de la Cultura, la cual es un proyecto que en su momento dio ciertos problemas, ¿verdad?, de avance físico. Se solventaron este tipo de impases y el proyecto hoy por hoy tiene un 75% de avance físico. Tenemos una gran meta, poderlo finalizar al 31 de marzo del 2019, este proyecto. Acar lo siguiente, que realmente estas inversiones son muy claras, porque, como puede ver acá, estamos trayendo una inversión de aproximadamente 1.2 millones de lempiras, solo para uno de los proyectos de infraestructura. Hasta ahí lo que nos ha manifestado el ingeniero Rafael Toro. También hay que destacar que el próximo viernes se estaría, en este caso, inaugurando lo que es la Casa del Artesano en este municipio y en inversión. En cuanto al proyecto Convivir en este municipio, sería alrededor de 54 millones. Con esta importante noticia, continuamos con más aquí a través de Noticieros hoy mismo. Más de 50 millones de lempiras fue el conteo final, superando todas las expectativas, demostrando que para los hondureños no hay límites cuando se trata de solidaridad. Presentadores, personal técnico, editores y voluntarios fueron parte del equipo de profesionales que hicieron posible la transmisión del evento Teletón. ¿Por qué nos importa? Periodismo de investigación, este miércoles a las 6.30 de la tarde, en su noticiero hoy mismo y el jueves, en el informativo del mediodía de HRN. Estás viendo hoy mismo gracias a Óptica Popular. Mira este 2021 con otros ojos por solo 1,090 lempiras y te obsequiamos el regalo de tu elección, solo en Óptica Popular. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Declaran con lugar solicitud de antejuicio contra el alcalde del Distrito Central, Nasri Asfura, y la regidora, Nilva Castillo. Involucrados, cinco miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano en muerte de joven en un retén en el anillo periférico. Eran los tribunales que determinarán el grado de inocencia o culpabilidad de nuestros miembros o el grado de culpabilidad o inocencia de la víctima en estos hechos. Desde hace dos meses no les pagan a médicos y enfermeras que en varios hospitales del país luchan en primera línea contra el COVID-19. Da tristeza cuando nos aplauden, nos dicen que los aplauden porque estamos brindando atención a los pacientes de COVID. Pero nadie vive con aplausos. Pagan el salario a los trabajadores que están al frente de la pandemia. Mientras médicos y enfermeras piden que les paguen salarios atrasados, en el Banco Central de Honduras los trabajadores se recetan jugosos aumentos. Es positiva pero tardía, según expertos, que Organización Mundial de la Salud publique en las próximas semanas sus lineamientos sobre el uso de ivermectina en pacientes con síntomas de COVID-19. Discrepancias por reuniones del Pleno agudizan, a días de las elecciones primarias, la crisis al interior del Consejo Nacional Electoral. Primeros muertos registra tormenta invernal en Estados Unidos que ha batido récord de bajas temperaturas. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Bueno, ¿qué sigue ahora? Después de que la Corte de Apelaciones en materia de corrupción ha declarado con lugar la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público contra el alcalde del Distrito Central, Nasri Asfura, y la regidora Nilvia Castillo. ¿Qué sigue ahora? Ya el Ministerio Público puede presentar un requerimiento fiscal. ¿Puede el actual precandidato presidencial Tito Asfura continuar en su precandidatura presidencial para participar en las elecciones del domingo 14 de marzo? Aquí están los detalles. Esta es la noticia del día. En octubre de 2020, la unidad fiscal especializada en redes de corrupción Uferco presentó la solicitud ante estos juzgados. Hoy se anunció la resolución. Por mayoría de votos, se ha resuelto declarar con lugar la solicitud del proceso especial de antejuicio solicitado por el ente acusador del Estado contra Nasri Juan Asfura Sabla y Nilvia Etel Castillo. En consecuencia, se autoriza al ente acusador del Estado para que pueda presentar la acción penal pública en contra de los precitados señores como posibles autores de los delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos públicos falsos y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la fe pública, la economía y la administración pública del Estado de Honduras. Miembros del movimiento Unidad y Esperanza, que encabeza el actual alcalde Asfura, reaccionaron tras conocer la determinación. Creo que es raro, sinceramente, que a 28 días de las primarias sucedan este tipo de eventos. Sin embargo, que bueno, que bueno. En Honduras y en el mundo hay un principio universal que todos somos inocentes hasta que no se nos cree el contrario. La carga productoria está en los órganos. y nosotros hemos visto el caso una, dos, tres, cinco veces y el próximo presidente de Honduras, Marrijón Asfura, sale a parte de la orden para salir más que inocente. Lo que repito, reitero y recalco, es que es raro. Es decir, que a las primarias saquen esta resolución, como queriendo afectar la imagen de Pati. Sin embargo, no hay ningún problema. ¿Quién podría afectar la imagen en este momento, abogado? La decisión de la Corte de Apelaciones da luz verde a la Uferco para que continúe el proceso. Desde que se presenta el antejuicio, ya está todo el requerimiento fiscal listo contra las personas. Lo que pasa es que para las personas de la Corporación Municipal, tiene que presentarse como un antejuicio primero. Ahora que está resuelto, entonces ya el Ministerio Público tiene carta libre para poder presentar el requerimiento fiscal en su totalidad. ¿Y lo hará? Claro que sí. Pero a criterio de especialistas, que suerte correrán las aspiraciones del precandidato presidencial por el Partido Nacional Nazvitito Ascura, luego de la determinación de la Corte Suprema de Justicia. De conformidad a lo que establece el artículo 41 de la Constitución de la República, en caso de que al presentarle ese requerimiento fiscal, el juez decidiera decretarle auto de formal procesamiento y que el delito fuera de pena superior a cinco años, entonces necesariamente él perdería la calidad de... no perdería, sino que se le suspendería la calidad como ciudadano, lo cual a mi criterio imposibilitaría de que él pudiera continuar siendo candidato de uno de los movimientos a obtener la candidatura presidencial por el Partido Nacional de Honduras. El Ministerio Público acusa al precandidato presidencial por el Partido Nacional y actual alcalde de la capital Nazri Asfura y a la regidora Nervia Castillo por el presunto desvío de cerca de 28 millones de lempiras de un fideicomiso de la comuna capitalina. Ambos señalados aún podrían recurrir a la Sala de lo Constitucional con un recurso de amparo por estar en desacuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones. Claudia Almedares, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, continúa la estira y encoge en el Consejo Nacional Electoral. Luego que la presidenta por ley, la abogada Rixi Moncada, advirtió que hasta que se reintegre la concejal propietaria, Ana Paola Hall, se convocará a reunión en pleno para discutir y finalmente aprobar cuál va a ser el procedimiento de escrutinio de los resultados de las elecciones primarias. Esta es la información. Rixi Moncada es del criterio que con el reintegro de Ana Paola Hall puede aprobarse el escrutinio de los resultados a través de las mesas electorales receptoras de los municipios y departamentos. He dicho que debemos esperar a la consejera Ana Paola Hall, que ha anunciado que este jueves estará pues ya lista para incorporarse. Esperamos que así ocurra, que el jueves ella pueda incorporarse y poder llevar adelante la sesión y por supuesto sí es cierto que sus manifestaciones fueron siempre a favor del conteo municipal y departamental, condicionado a que estos conteos no retrasen la avenida de la maleta, que los conteos se manejen por separado en cada comisión municipal y departamental. Cabe señalar que ante la ausencia de Ana Paola Hall se incorporó al pleno al consejo suplente Flavio Nájera, por lo que el concejal propietario Kelvin Aguirre advirtió que si en 24 horas no es llamado el pleno, van a incorporar al otro concejal suplente Germán Lobo. Recuerde que somos tres consejeros propietarios y dos suplentes, ya está integrado un suplente ante la ausencia de la consejera Hall y de ahí nosotros entonces a la luz de la ley se puede integrar ya el suplente como propietario y poder tomar las decisiones para avanzar en el cronograma electoral y para al final traerle confianza y certeza al pueblo hondureño que van a tener una fiesta cívica democrática el 14 de marzo de 2021. En la agenda del pleno también está pendiente sobre si las credenciales se entregan con los nombres de las personas que participarán en las mesas electorales. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Don Enrique Ortega Sequeira, estamos a 26 días de las elecciones primarias. Enrique Ortega Sequeira es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es posible que 26 días de las elecciones no se sepa si el escrutinio, ya sea para el nivel electivo municipal de candidatos a diputados y de candidatos presidenciales, va a ser aquí en el Consejo Nacional Electoral o si va a ser un escrutinio primero local, luego un municipal y luego aquí en el Consejo Nacional Electoral? ¿Nos puede explicar eso, por favor? Edgardo, realmente es lamentable, digno de análisis, que los consejeros a estas alturas no estén aplicando lo que la ley establece. La ley es sumamente clara y dice cuál es el procedimiento para llevar a cabo los escrutinios. Lo que sucede es que como se creó el órgano electoral antes de la ley y todavía está en discusión la ley, cada quien está queriendo interpretar la ley a su manera. Recuerde que el proceso electoral es uno, que se divide en dos etapas, la etapa primaria e internas que se llevan a cabo junto con los partidos políticos y el proceso de elecciones generales. Los dos procedimientos son completamente diferentes. En el proceso de elecciones primarias no se conforman los tribunales municipales ni se conforman los tribunales departamentales como se conforman en las elecciones generales. Entonces, el procedimiento es bien sencillo. Uno se asiste como órgano electoral de las comisiones nacionales electorales de los partidos que simplemente son tramitadores del material electoral tanto de ida como de regreso. Eso es lo que dice la ley. Y es más, el artículo 137, creo que es de la ley electoral, o ya se lo voy a señalar con claridad, 189, dice con claridad que el escrutinio general definitivo será realizado por el Tribunal Supremo Electoral, recalco, por el Tribunal Supremo Electoral o el Consejo Nacional Electoral, pudiendo auxiliarse en los partidos participantes. Es decir, el material de la mesa que se produce en la mesa, donde para la transparencia de todo el proceso debe estar vigilado por los ciudadanos, debe de trasladarse lo más rápido posible a la oficina central porque está comprobado en todos los organismos electorales internacionales que tan rápido como se saque el material electoral electoral de la mesa, menos posibilidad de arreglos en la mesa y de manoseo del material electoral, que es lo que genera la confianza de la centralización del proceso, sobre todo en elecciones primarias. Pero la abogada Rixi Moncada lo que ha dicho es que en la medida que haya un conteo local, luego un conteo municipal o departamental y finalmente venga a hacer, se haga el Consejo Nacional Electoral su propio escrutinio. En esa manera hay más transparencia, de esa manera se evita el fraude. Bueno, yo creo que el proceso se reformó porque ese mecanismo antes se prestaba para corrupción. Y le voy a poner así con claridad un ejemplo. Se imagina usted en el municipio de San Pedro Sula, que hay cuatrocientos y pico de urnas. Se imagina usted a un alcalde que busca la reelección, que sepa que está perdiendo su proceso electoral, qué es lo que hace por aferrarse al poder. Inmediatamente pone a todos sus activistas, a la fuerza y mancha brava de su partido, a hacer presión en el Consejo Municipal para que se cambien los resultados electorales y lo favorezcan a él. Y si no, generar una crisis para que la crisis le tenga algún fruto. Y es más, parte de la razón por la cual se dejaron de hacer los conteos municipales en elecciones generales es porque los miembros del Consejo Municipal son menos que las mesas electorales y receptoras. Y ahí se prestaba a las negociaciones, es decir, nos poníamos de acuerdo, sacábamos algunas actas, nos poníamos de acuerdo quién era el alcalde, subíamos a un regidor que no estaba reflejado en la votación o en la suma general de las actas, si se incluyeran todos, y se prestaba a mayor manipulación. Y cuando no coincidía el acta municipal con el número de la sumatoria de todas las actas, se generaba un revuelo enorme que lo que repercutía era precisamente en las acusaciones de fraude electoral. Y hoy que tenemos tres elecciones primarias simultáneas, se imagina lo que significa entonces que se revuelva un partido político en un municipio y detenga el material electoral de los otros partidos, va a tener incidencia en los tres partidos. Y hay que tomar en cuenta otro factor que a mi juicio es sumamente importante, que en estas elecciones no hay que descartar que puedan participar personas que quieran generar problemas en el proceso electoral, llámese crimen organizado, llámese mareros y llámese narcotráfico que tenga la pretensión de desprestigiar directamente el proceso electoral. A mi juicio, lo más sano, lo más recomendable, lo que dicen las prácticas internacionales es el material electoral debe ser movido tan pronto se dé el resultado electoral a la oficina central para que se divulgue públicamente sus resultados y se evite la manipulación que se hace en las comunidades. Esa es una decisión que todavía el Consejo Nacional Electoral a 26 días de las elecciones primarias debe adoptar y confiemos, don Enrique, que esa decisión se tome lo más pronto posible y de la manera más sabia que le garantice transparencia y le dé certidumbre al proceso. El otro tema es el de los observadores. ¿No cree usted, don Enrique, que lo más importante en este momento es la mayor cantidad de observadores posibles, tanto nacional como internacional en este proceso electoral? Le voy a hablar por nuestra experiencia en el año 2009. En el año 2009, cuando se produjo lo que la gente conoció como el golpe de Estado, había falta de credibilidad en el proceso. Y a cuatro meses del proceso tuvimos que hacer esfuerzos enormes. Y algo que ayudó mucho al proceso es algo que no se está viendo en este Consejo Nacional Electoral. Que si bien es cierto, había una crisis democrática, el órgano electoral se mantuvo unido con un solo criterio. Sus decisiones salían unánime. No era el organismo electoral el que socavaba el porcopio proceso como se está dando en este momento. ¿Y qué se hizo? Bueno, para la transparencia. Y ya, porque ahorita lo más importante es la credibilidad del proceso. Es que quien pierda acepte los resultados, porque solo va a haber un ganador y van a haber muchos perdedores. Es que muchos ojos y mucha información fluya del organismo electoral. Y la práctica internacional, los estándares nos dicen que hay que tener observación nacional e internacional. Y nunca se ha dejado de hacer. Hay organismos como la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORES, del cual el Tribunal Supremo o el Consejo Nacional Electoral es parte, que puede pedir cooperación horizontal y también observación y asistencia técnica. La OEA, las Naciones Unidas, CAPEL, el Centro Cártel, el NDI, IFES. Hay toda una comunidad internacional que está dispuesta a ayudarle a los pueblos que están en emergencia y en conflictos. Y así lo han dicho. Emergencia, conflictos y peligros, amenazas de que no se pueda llevar el proceso electoral. ¿Qué es lo que debe de hacer el organismo para amendarse? Pedir la ayuda internacional, porque a veces esa gente tiene mucho más conocimiento, asistencia técnica, fondos y lo que se requiera para darle credibilidad al proceso electoral. Es como que el Consejo Nacional Electoral abra sus puertas, se reúna con los partidos políticos, se reúna con la cooperación internacional en el país y pide el apoyo para garantizar este proceso electoral. Porque esto es la víspera de cómo será la fiesta en noviembre. Es que tiene que hacerlo. El Consejo Nacional Electoral no es porque la ley lo autoriza que va a determinar si el proceso es bueno o el proceso es mal. Es la ciudadanía y los actores protagónicos, que en este caso son los partidos políticos. Y yo que soy miembro de un partido político como el Partido Liberal de Honduras, no hemos tenido ni una tan sola reunión con el Consejo Nacional Electoral. Se han adoptado decisiones que nos afectan, que están fuera de la ley y no se han reunido para discutirlos con el Consejo Nacional Electoral, sino que se ataca, se golpea a los partidos políticos que en este momento van a las elecciones internas para escoger sus autoridades. Es donde menos fraude debería de existir y donde se debería de oír a los partidos políticos porque ellos saben dónde les soca la piedra en el zapato. Pero me parece que están queriendo simplemente a la brava, porque yo soy quien mando, porque yo soy quien dirijo, que voy a hacer que el resultado se acepte. El resultado se va a aceptar si todos nos sentimos cómodos, si perdemos o ganamos en buena ley. Y hasta este momento yo no he visto un signo de apertura del Consejo Nacional Electoral donde debe entrar la empresa privada, la sociedad civil, el CNA, todos los sectores posibles a ver esa auditoría que le den transparencia, credibilidad, el debido proceso, buena fe y sobre todo, si no hay nada que esconder, ¿por qué no abrirlo y explicarle al pueblo hondureño que el proceso se está manejando adecuadamente? Sobre todo ahora que ese órgano sí se ha convertido en un órgano eminentemente político y que lo que estamos viendo es pugilatos más que administración electoral. Don Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable. Muchísimas gracias, Edgardo. Gracias. Enrique Ortez Ezequiel, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Una nota más sobre el tema político, Ricardo Benedict. Buenas noches, Edgardo. A partir de mañana, el triaje del Instituto Hondureño de Formación Profesional Info, que funcionaba precisamente en las bodegas electorales, van a pasar a ser parte del Consejo Nacional Electoral. Este es el informe que nos dio el ingeniero Julio Quiñones, es jefe de triajes a nivel nacional. Mañana nosotros estamos entregando al Consejo Nacional Electoral las instalaciones del Info. Luego de hacer un proceso de limpieza y desinfección de ese sitio, se lo estaremos entregando a ellos. Y mañana mismo nosotros iniciamos operaciones aquí en este lugar, en el gimnasio del Instituto Jesús Mía Selva. La idea es que en la mañana todavía atendemos en el triaje del Info. El turno que viene en la tarde del recurso médico viene a trabajar ya aquí a este lugar. Y aquí nos quedamos operando ya de manera permanente, Ricardo. La capacidad que tiene este triaje del Jesús Mía Selva. Hemos incrementado un poco. Allá teníamos solamente seis clínicas. Y aquí, como tú puedes ver, hemos incrementado a ocho. Admisión preclínica, ocho clínicas, dos tomas de muestra, dos tomas de hisopado. Y algo sumamente importante es que en el Info solo teníamos diez camillas para estabilización. Aquí lo estamos elevando a 21. Aquí vamos a tener más capacidad para estabilización, que es un área altamente importante. La última función, Edgardo, será el día del triaje del Info, será el día de mañana, de siete a dos de la tarde, porque inmediatamente pasa a disposición del Consejo Nacional Electoral. Y a las dos de la tarde, el triaje del Info va a funcionar aquí, en el Instituto Jesús, en el gimnasio del Instituto Jesús Mía Selva. Este es nuestro informe con usted. Gracias, Ricardo. Benedict, hace más de dos meses, no les pagan su salario, para variar, a enfermeras y médicos que trabajan en varios centros asistenciales, en centros de triaje, en brigadas médicas, en diferentes puntos del país. Están en primera línea contra el COVID-19 y siguen con este problema. Estos son los detalles. En el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, el personal médico se muestra desesperado, ya que tienen familia que mantener y cuentas que pagar. Hay personal de salud que se le adeuda su salario. Y esto, ante la pandemia, es penoso, porque estas personas tienen necesidad de su dinero. Ha habido un traslado en algunos sectores de los médicos que estaban y del personal que estaba bajo código verde, pasa a contrato cesal, y esto va a llevar un proceso. Imagínense que apenas están firmando contratos en el mes de febrero del año. ¿Cuándo les va a venir el salario a estos médicos y a este personal de salud, a las enfermeras? Además, lamentan que autoridades de salud no den importancia a sus derechos. Creo yo que la secretaría debería de ser más diligente. Bueno, obviamente, toda esta pandemia no ha habido mucha diligencia, pero debe ser más diligente en tener los pagos del personal de enfermería a tiempo. Imagínense que nos damos cuenta de esto. ¿Y qué pasa del personal de salud del interior del país, donde no tienen voz, donde no pueden alzar la voz y decir, a mí también me adeudan? Trabajadores de la salud demandan el pago de salarios. La tristeza cuando nos aplauden, nos dicen que los aplauden porque estamos brindando atención a los pacientes de COVID. Pero nadie vive con aplausos. Pagan el salario a los trabajadores que están al frente de la pandemia. No sean groseros. También demandan equipo de bioseguridad de calidad para todo el personal médico. Rosy Guernández, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, mientras esta situación persiste y ha estado así durante toda la pandemia y seguirá estando porque no hay un protocolo establecido para resolver, anticiparse, no para resolver los problemas, sino que para anticiparse de forma de que no ocurra, los empleados del Banco Central han recibido un jugoso aumento. Es decir, hay muchos sectores de trabajadores que están en primera línea, empleados de la salud, que se quejan no solo porque no les pagan. Y a pesar de eso están trabajando, exponiéndose, exponiéndose su vida, exponiéndola de su familia también al contagio de COVID. No les dan su equipo de bioseguridad completo. En otros no se lo dan. Y pasa en esta situación. Sin embargo, los más de 1.200 empleados del Banco Central de Honduras han recibido desde enero pasado un jugoso aumento salarial. Esos son los renglones torcidos de esta realidad. Estos son los detalles. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Ahorra y gana premios en efectivo incrementando tu saldo promedio o abriendo una nueva cuenta de ahorro. Son 108 ganadores. Los beneficiados son 1.140 empleados permanentes y 76 empleados supernumerarios del Banco Central, incluidos los miembros del directorio. Las mejoras salariales llegan hasta los 16.725 lempiras al mes, como en el caso del presidente de la institución, Wilfredo Serrato, que pasó de ganar 252.816 lempiras en diciembre de 2020 a 269.541 lempiras en enero de 2021. El salario del vicepresidente subió 16.063 lempiras al pasar de 242.812 a 258.875 lempiras al mes. El estipendio de los directores subió 15.600 lempiras, pues pasó de 235.822 a 251.422 lempiras. Los subgerentes de la institución fueron favorecidos con incrementos entre 13.727 y 15.378 lempiras. Sus salarios oscilan entre 213.734 y 247.833 lempiras al mes, superior a los 200.007 y 232.455 lempiras que devengaban a diciembre de 2020. Este economista afirma que por ello la institución se ha convertido en un botín político muy apetecido. Una institución que es evidentemente técnica se politiza y eso se ha ocurrido en los últimos 10 años. De tal manera, pues, de que usted va a encontrar ahí que los hijos de políticos del Partido del Poder están ahí. Los hijos de los activistas del Partido del Poder están ahí. Los incrementos aprobados elevaron la planilla salarial del Banco Central en 3.5 millones de lempiras mensuales al pasar de 45.6 a 49.1 millones de lempiras. El impacto anual sería de unos 63 millones de lempiras a vida cuenta que se otorgan 13 salarios mensuales, doble aguinaldo en junio y diciembre y el denominado bono del pescado que se otorga en marzo. Para el economista del FOS de Ismael Cepeda, es algo reprochable por la calamitosa situación que afronta el país. Lo cuestionable es que estamos en una situación de país deteriorada, sobre todo por una pandemia, y no solo en el año 2020, sino también las repercusiones que se está viviendo en este año 2021 y que si necesitamos ahorrar o necesitamos hacer ciertos ajustes en el sector público, pues uno de ellos debe ser la parte de sueldos y salarios. A través de un comunicado, el Banco Central justificó que la relación laboral entre la institución y sus empleados se rige por la contratación colectiva y que los salarios guardan relación con su antigüedad laboral, logro de objetivos definidos, formación académica y puestos que desempeñan dentro de la institución. El presidente del sindicato del Hospital San Felipe considera que al menos los miembros del directorio debieron renunciar al incremento. El pueblo que hoy está muriendo de COVID debería haber renunciado a ese reajuste de salario, que no es un ajuste de salario pírrico, es un ajuste de salario ejecutivo. Y creemos que más bien deberían, por honor, por hondureños, renunciarlo ahorita mismo y poner, decir no, lo aceptamos porque estamos en crisis en la pandemia. Entre tanto, los trabajadores de la salud exigen al gobierno priorizar el uso de los fondos públicos para atender la pandemia y que les pague a muchos los salarios atrasados. Necesitamos que se compren los equipos de protección personal, que lleguen a los hospitales y que los directores no los sigan guardando. Por lo tanto, es importante entonces que presupuestos como estos vayan encaminados a comprar más equipos de protección personal para que en esa medida evitemos nosotros que se nos sigan contagiando nuestros compañeros y que sigan muriendo por COVID-19. Petición que es acompañada desde la dirigencia obrera. En este momento de crisis que estamos viviendo en el país, donde los médicos se nos están muriendo, donde no hay medidas de bioseguridad, donde no hay medicamentos, todo eso es preocupante, ¿verdad? Hay que priorizar en este momento qué es lo que más se debe de hacer, qué acciones se deben de tomar, si es un reajuste de salario para determinadas personas, por cuestiones políticas o es que lo contemple el contrato colectivo. El incremento salarial en el Banco Central se otorga de forma automática cada año, con base en el índice de inflación del año anterior, que en el caso de 2020 fue de 4.01%. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Ahorra y gana premios, ser efectivo, incrementando tu saldo promedio o abriendo una nueva cuenta de ahorro. Son 108 ganadores. Y como que si el dinero sobrara, inversiones estratégicas de Honduras Inves ahora está esperando una firma auditora internacional a la que pagará 99 mil dólares, es decir, casi 2.5 millones de lempiras, para que certifique la funcionalidad de los hospitales móviles. Si el Estado paga esos 2.5 millones de lempiras a la auditoría internacional, esa cantidad debe sumarse a los 1.147 millones de lempiras que costaron los hospitales móviles. Es decir, en total se pagarían 1.149 millones 500 mil lempiras. En Honduras, ninguna firma auditora, ninguna, tiene la capacidad de hacer una auditoría forense. No hay ninguna registrada en la Comisión Nacional de Banco. Tuvimos que buscar una en el exterior para que pudiera hacer esto en este proceso. Es la primera vez en la historia de nuestro país que viene una auditoría forense a realizar un proceso investigativo sobre valoración y el proceso que se adquirieron los hospitales. ¿Hay presupuesto para esta auditoría entonces? Desde el año pasado se había registrado una cifra superior a esta para la contratación de esta firma que de una vez por todas va a dejar claro al pueblo hondureño y qué es lo que pasó y por qué pasó. Para este miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la auditoría solo revelaría lo mismo que ya conoce la población hondureña. La Junta Interventora decide avanzar a hacer esta auditoría. Esperamos que el beneficio sea equivalente al costo que se está invirtiendo para tener hallazgos que probablemente el Tribunal de Cuentas no ha accedido, pero es muy difícil porque si uno revisa los informes del Tribunal de Cuentas prácticamente repite los hallazgos que como ASJ dimos y que como CNA también presentaron en su momento. Entonces sería en audito que una empresa internacional venga a desentrañar cosas que las instituciones nacionales con el mandato constitucional no han podido hacer. Y lo que hay que dejar claro es que esta auditoría no debe ser obstáculo, esperar a que termine para que inicien las acciones. Creo que los hechos son notorios y los hallazgos son reiterados. Omar Rivera, director del Foro Nacional de Convergencia, le hace un llamado al presidente Juan Orlando Hernández. Si usted les hubiera vendido esos hospitales móviles al Estado, ya lo tuvieran topado, arrimado a los tribunales de justicia. Yo estoy seguro que hubiesen actuado con usted o contra mí o contra cualquiera que no se escucha hoy por la televisión sin ningún tipo de contemplación. Pero el trato sedoso, el trato aterciopelado que se le ha dado a esa empresa y a muchos de los funcionarios que participaron en esa transacción genera sospecha que lo antes posible deben de ser despejadas. En tal sentido, nosotros hoy públicamente le hacemos un reclamo al presidente de la República para que de una vez por todas obligue a los funcionarios de Inves y la Secretaría de Salud a hablarle claro al pueblo hondureño en términos si fuimos estafados o no con la adquisición de estos módulos hospitalarios. Estos hospitales son catalogados como chatarras. Lo que se compró fue equipo deteriorado de segunda o de tercera mano. Prácticamente son chatarras. Mejor hubieran invertido ese dinero en ampliar los hospitales existentes o en hacer construcciones como las que hicieron en Olanchito, donde la comunidad a través de donaciones privadas hicieron un hospital que les costó tres millones de lempiras. Pero aquí este es el país de lo bizarro, el país donde las cosas se hacen al revés y donde no les importa gastar el dinero del pueblo hondureño, principalmente en época de pandemia. Por todas estas denuncias, el Ministerio Público realizó una inspección en el Hospital Modular de Tegucigalpa, encontrando una serie de irregularidades. Como por ejemplo que en el área de cocina se está utilizando como bodega. Como por ejemplo que en el departamento o por ejemplo en lo que son las camillas para los pacientes están en otras áreas sin uso. Que cuando llega un paciente ahí no se está atendiendo ni en el área intermedia de cuidados intermedios ni en el área de cuidados intensivos, sino que se está mandando para el hospital escuela. Entonces, en otras palabras, hay muchas irregularidades. Todavía el pueblo hondureño no puede visitar este centro o este hospital móvil porque no se están atendiendo. No podemos olvidar que Axel López, el proveedor de dichos hospitales móviles, también está pidiendo 37.5 millones de lempiras más por concepto de fletes de los hospitales, que no cuentan ni con una unidad de cuidados intensivos. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Ya el Ministerio Público ha hecho una auditoría forense sobre este tema, sobre el tema de los hospitales móviles. De hecho, también se informó hoy que el señor Gustavo Boquin, que también es miembro de la Junta Interventora de Invesh, ha ingresado a un hospital privado por COVID-19. Y el Ministerio Público ha estado haciendo una investigación y la continúa haciendo. Desde que llegaron los hospitales móviles allá a Puerto Cortés, se hizo la auditoría. Póngame la foto de lo que dice el Ministerio Público. Se hizo auditoría de todos los hospitales cuando llegaron en partes allá a Puerto Cortés. Se hizo la inspección. Y, por ejemplo, en la inspección aquí en Tegucigalpa, ¿en qué ha concluido? En que ese hospital no está siendo usado para lo que se previó, para lo que se compró. ¿Qué necesidad tiene de pagar afuera lo que aquí ya se está haciendo por parte del Ministerio Público? Más bien, esos fondos deberían de trasladárselos al Ministerio Público para fortalecerlo y ayudarle en las investigaciones que realiza. O sea, aumentar el presupuesto al Ministerio Público y no pagárselo a otra gente que viene aquí porque incluso ni se sabe qué procedimiento utilizaron para esa firma auditora. ¿Qué procedimiento utilizaron para contratar esa firma auditora? ¿Cuántas firmas auditoras participaron en esa licitación? ¿Quién la escogió y por qué la escogieron? ¿Por qué la seleccionaron? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Cuáles fueron las ofertas que presentaron otras compañías auditoras? Dice el interventor como gran cosa, dice que es la primera vez que... Pues si es la primera vez que se hacen estos escándalos, si es la primera vez que hacen estas cosas que pagan 1.200 millones de lempiras sin contrato, sin garantía, sin nada. No hay manera aquí realmente, no hay manera aquí. No hay manera. No hay forma, no hay forma. Miren el Ministerio Público lo que dijo del Hospital Móvil aquí en Tegucigalpa. Miren lo que dice. El Ministerio Público constataron que todas las áreas de este centro asistencial móvil están sin uso alguno. Las áreas de cuidados intermedios e intensivos están en desuso. Todas estas inconsistencias se presentan pese a que las autoridades de inversión estratégica de Honduras Inves adquirieron llave en mano a los hospitales móviles y debían ser funcionales una vez instalados. Y eso no ha ocurrido. Y nadie paga por eso. Como dijo el secretario ejecutivo del FUNAC, el ingeniero Rivera, Omar Rivera, nadie paga por eso. Nadie. Ah, pero si fuera otra cosa, gran escándalo que se tendría. Ah, si fuera otra cosa. Y miren, Inves compra, Inves le entrega a la CESAL. CESAL dice aquí está, aquí lo ponemos a funcionar. Mentira. El Ministerio Público lo está desenmascarando. Una cosa más, ¿sabe dónde está el Hospital Móvil de Danlí? ¿Sabe dónde está el Hospital Móvil de Danlí? El que serviría allá para la zona oriental, allá en el paraíso, también que ha aumentado los contagios de COVID-19. ¿Sabe dónde está? Póngame la foto, ¿dónde está? La foto de hoy. Ahí, miren, está en la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula. Ahí está el Hospital Móvil de Danlí todavía. Ahí está todavía. Y el presidente dijo el otro día, yo les exijo que en marzo deben estar funcionando los hospitales móviles. ¿Dónde está el Hospital de Danlí? Y ya ni el presidente no le hacen caso. Y no sé por qué los tiene ahí todavía. A ellos y a un montón más. Cárcel exigen familiares para los agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano que dispararon sus armas de reglamento en un hecho confuso en el que murió Eric Barrientos, un joven de 21 años de edad. De acuerdo al relato del padre de la víctima, el haber botado un cono en un operativo instalado en el anillo periférico a la altura de la colonia Arturo Quesada le costó la vida a su hijo Eric Barrientos a manos de militares. Tenían ellos un disque operativo, donde no hay un clase, no hay un fiscal, no hay operativo. Entonces ellos tienen conos adelante y donde nosotros podemos pasar. Yo voy a una volqueta grande, yo soy el primero el que botó el cono. Pero yo les digo, ¿le boté el cono? Les digo yo, les hago señal. Entonces volvieron a poner el cono, más atrás venía mi hijo y mi hijo le pasó las llantas a uno de los conos. Y por un cono nos persiguieron y nos comenzaron a hacer disparos. Por su parte, el subcomandante de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano brindó su versión y detalló que los involucrados en el hecho ya están siendo investigados. A la altura de la colonia Arturo Quesada se le dio alcance, se detuvo a las unidades. Una se detuvo a la orilla del tercer carril, la segunda se detuvo en el carril de avance lento y posteriormente hubo una agresión por parte de estos ciudadanos hacia nuestros agentes en inferioridad numérica. Posteriormente ellos se dan a la fuga, otro video que está circulando donde se oyen dos detonaciones y posteriormente se mira que está herido el joven. Será los tribunales que determinarán el grado de inocencia o culpabilidad de nuestros miembros o el grado de culpabilidad o inocencia de la víctima en estos hechos. Los familiares piden que se investigue el hecho y que se castigue con cárcel a los culpables. Que no se quede impugne, por favor, que no quede impugne. Estamos dolidos, estamos indignados. Ya basta que lo sigan matando nuestras familias, nuestra gente trabajadora. Yo creo que no es delito trabajar, no es ningún delito. ¿Sabe qué dijo un policía? Que valía más el cono que una persona. Con la muerte de Erick Barrientos y la de Keila Martínez, ya son dos decesos de hondureños en lo que va del año en los que uniformados están involucrados. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Preocupados reaccionan sectores por la incertidumbre en la adquisición de las vacunas. Vacunas contra el COVID-19. Ya sabe usted que las donadas por COVAX vienen supuestamente antes de que termine marzo. Y las que compró el Seguro Social, AstraZeneca, de forma directa, comienzan a llegar al país a finales de abril. Estos son los detalles. El pasado 18 de enero, autoridades de salud anunciaron. Esperamos, estamos confiando, ¿verdad?, en que ya en el mes de febrero pudiéramos tener el primer ingreso, pero eso está sujeto a confirmación. Ayer, la Secretaría de Salud cambió la versión. Nosotros estamos a una espera de la última semana o primera semana de marzo para poder introducir la vacuna. Nosotros estamos esperando en esta semana que el mecanismo COVAX nos dé ya las fechas iniciales para poder hacer las primeras entregas al país. Ante la incertidumbre que prima en el país, las autoridades de la Organización Panamericana de Salud, OPS, informaron que la vacuna llegará a finales de marzo. Estamos hablando de antes de que termine el primer trimestre, antes de que termine marzo, se estarían llegando el primer lote de vacunas al país. El cambio de fechas y el retraso en la llegada de las vacunas decepciona a los trabajadores que luchan en primera línea contra el COVID-19. Estábamos entusiasmados con la fecha de febrero. Más que los países de Centroamérica ya están aplicando esta vacuna y nosotros en Honduras tenemos que estar esperando. Los médicos, el personal de enfermería, el personal técnico está desesperado por obtener la vacuna, porque aquí tenemos compañeros ya muertos, fallecidos, seguimos con contagios y esto no para. Hoy por hoy, expertos lamentan que Honduras se matricule con un solo distribuidor de vacunas. Y que Honduras estaba quedando nada más con una opción. Y entonces yo vine y etiqueté algo. Yo dije, dejemos de estar engaviados. ¿Por qué? Porque hay 142 países en donde todos ellos iban a recibir ese beneficio. Pero claro, la producción que hay no es tan alta. Por tanto, entonces, la lógica que me indicaba, que nuestros países, como era algo que era regalado, pues íbamos a quedar de último. El pasado 3 de febrero, autoridades de finanzas hablaron de acuerdos secretos con casas farmacéuticas para la adquisición de vacunas. Los acuerdos de confidencialidad y las cartas de intenciones enviadas son los primeros pasos que hemos dado para poder tener asegurada la cantidad de vacunas necesarias para la población elegible. No podemos dar el contenido en este momento de dichos acuerdos porque es información que se resguarda bajo estos mecanismos que he mencionado. Acuerdos que generan dudas al no tener la información de las negociaciones. Y también hay que reconocer que el mercado de las vacunas actualmente es un mercado sumamente complejo porque el que tiene el dinero y llegó primero, se hizo contratos y obviamente nosotros nos quedamos atrás. Espero que lo que han declarado de que se tienen tres o cuatro contratos confidenciales se puedan realizar. Mientras en Honduras aún no se sabe cuándo llegarán las vacunas, en países como Costa Rica ya vacunaron a casi 100 mil personas. Nos preocupa que si bien hemos tenido desde octubre a noviembre para planificar, para negociar una compra de un lote de vacunas para Honduras, estamos dependiendo de donaciones. Y no es posible que estemos en este estado, algún televidente dijo, de calamidad, donde no veo capacidad de negociación, no veo resultados concretos como ha ocurrido en Costa Rica y en Panamá. A mí me sorprende cómo Costa Rica logró que el primer lote de vacunas llegara a finales de diciembre y que al día de hoy Costa Rica haya ya vacunado cerca de 97 mil personas y que tengan como 50 mil vacunas listas para seguir vacunando una segunda dosis a un porcentaje y la primera dosis. Es importante que el gobierno se siente a negociar directamente con las empresas farmacéuticas, pero nos siguen dando excusas de que no permite el Congreso, etcétera, etcétera. El pueblo hondureño no necesita más excusas, necesitamos vacunas en Honduras para primero proteger a los trabajadores de la salud, después, como ya está previsto, las personas que tienen ciertas condiciones preexistentes, que están en riesgo, pero la sociedad hondureña hace un llamado al gobierno para que genere acciones concretas y que lleguen primer lote de vacunas, no necesariamente donadas por la OMS, sino ojalá compradas directamente de las empresas farmacéuticas, como ya lo hizo Panamá y Costa Rica. La nueva fecha para la adquisición de la vacuna del programa Gaby Kovacs está fijada para antes de finalizar marzo, según autoridades de la OPS. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. Unos minutos con la doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga, como todos los martes. Gracias por acompañarnos, doctora. Buenas noches. Tengo cuatro preguntas para usted. La primera es, ¿por qué se está muriendo tanto personal médico? Complejo, pero se están muriendo porque no hay adecuadas medidas de bioseguridad, porque la contención comunitaria no ha sido eficiente y los casos siguen proliferando, ¿verdad?, a diestra y siniestra, porque no hay una estrategia adecuada o no ha habido una estrategia adecuada para adquisición de vacunas oportunamente y porque definitivamente no ha habido un empeño en encontrar mecanismos de profilaxis efectivos para la población. ¿Por qué se está muriendo más en San Pedro Sula que en Tegucigalpa? Yo pienso que en San Pedro Sula... ¿El personal de salud? Sí. Bueno, en primer lugar porque creo que por alguna razón que desconozco, no sé si yo la misma estrategia de Tegucigalpa en cuanto a la colocación de centros de contención que promoviera una observación más cercana de los pacientes y una identificación clara del momento en que se iban a complicar. Eso en primer lugar. En segundo lugar porque creo que allá se diseminó mucho más el virus y hay que recordar que cada vez que ese virus infecta a un individuo, cambia, cambia. Se va convirtiendo en una versión de sí mismo diferente. Y eso es lo que se produce finalmente como mutaciones y que probablemente sean cambios que en este momento estén impactando la capacidad y eficiencia que tiene el virus para contagiar, ¿verdad? Y la otra cosa es que creo que la población sanpedrana, por el calor no será, no usa mascarilla. O sea, las fotografías que hay de San Pedro Sula siempre están marcadas por una gran cantidad de personas que no siguen las medidas de seguridad estrictas como son la mascarilla. Usted mencionaba algo del virus. Leía un artículo que decía cuatro señales de alerta para una nueva variante del virus. Uno, aumenta los hospitalizados. Sí. Dos signos de reinfección. O sea, personas que, y le conozco, personas que se infectaron en julio, julio, mayo, agosto. Y este año, y salieron negativos. Sí. Y este año están positivos de nuevo. Aumenta hospitalizaciones, reinfección. No hay respeto por grupo de edad. O sea, que antes eran solo los mayores, tercera edad, ahora niños, jóvenes, adultos. Y los síntomas, ahora no se sabe qué esperar de los síntomas. Si es un dolor de cabeza, si es algo que pareciera gripe, si es un dolor de espalda, si es un problema gastrointestinal, etcétera, etcétera. Y quinto, la gravedad con la que van los pacientes, la agresividad del virus, la gravedad que implica para los pacientes. Cuatro grandes signos. Aumento las hospitalizaciones, reinfección, no respeto a grupos de edad y cambio de síntomas y la gravedad. Son cinco. ¿Usted cree que ya tenemos una variante del virus aquí? Yo creo que sí, ¿por qué no? O sea, cuál es la exclusividad que vamos a tener nosotros como hondureños de que así una cantidad que se esté infectando la gente no haya cambiado y el siguiente que se infecta ya se infecta de otra forma y así va cambiando. Eso es lo que está dicho en Europa ya los virólogos expertos con respecto a este tipo de virus o a este virus en concreto. Teme usted que a raíz de esa mutación, de esa variación de los virus, cuando llegue la vacuna finalmente aquí, la vacuna de AstraZeneca, que es la que viene por el Seguro Social y por la donación de COVAX, sea menos efectiva? Yo creo que sí. O sea, es un temor personal, ¿verdad? Que yo he estado leyendo y todos los fabricantes lo dicen con mucha objetividad. Hay que evitar definitivamente que la gente se contagie así en forma diseminada porque eso ocasiona que exista una fuerte probabilidad de que cuando ya por fin tengan vacunas para esta cepa ya haya cambiado en otros lugares y de hecho por eso AstraZeneca está diciendo que para finales de año ya va a tener para la cepa de Sudafricana. Pero también tenemos en Manaos, en Brasil. ¿Por qué? Porque Manaos fue uno de los lugares donde se apostó por una estrategia de inmunidad de rebaño. Se dejó que libremente la gente se contagiara y ahora ellos vieron cómo pagaron con muertos y están pagando con una nueva cepa. Doctora, usted siempre ha insistido. Nosotros hemos obviamente acuerpado, arropado, dándole continuidad a lo que usted ha insistido desde el año pasado con este asunto, desde que comenzó la pandemia. La urgente intervención para frenar el COVID-19, la identificación de los municipios prioritarios, es decir, dónde hay más infección, controlarlo, proteger a esa población, tamizaje con brigadas casa a casa, localizando a los sintomáticos y a los asintomáticos, establecer medios de transporte expeditos y especializados. Ya ve que la madre del muchacho, del doctor Yacer Cuellar, dijo que llamó al 911 y nunca llegó a la ambulancia. Perdón, ahí quiero pararlo y no puedo dejar la oportunidad para mencionarles lo que nos pasó en el tórax ayer y hoy. Verá, tres pacientes de fallecido Francisco Morazán, o sea, estamos hablando aquí de Francisco Morazán, que no podían ser transportados porque no había cómo transportarlos. Era gente que estaba muy grave, que habían sido aceptados en el tórax, se les tenía el cupo y lograron venir, pero casi que 24 horas después. Y eso ocurre con Olancho, ocurre con Chol, con todos lados ocurre lo mismo. Hay un grave problema de transporte. Y cuando yo coloqué esa lámina, que ya tenemos como cuatro semanas de tenerla, ¿verdad?, y repasarla, no veo yo cómo esté cambiando situación y está poniendo peor. Es grave, grave. La gente se muere en el camino o se muere en su casa porque no hay forma de traerla a la ciudad. Y quiero decir que tengo información de, bueno, aparte de eso, de que llaman al 911 y no contestan, no llega, perdón, contestan, pero no llega la ambulancia. ¿Sabe por qué? Porque no hay combustible. Y se quejan los mismos personales de los triajes. Tengo la información, se queja el personal de los triajes que no resuelven ese problema de abastecer de combustible a las ambulancias de COPECO para trasladar pacientes COVID-19. Y no sólo eso, están ahora reduciendo y trasladando personal de triajes, limitando el servicio que se da en los triajes aquí en la capital. Atención a esto, atención a esto. Y de la doctora también decía, red de atención eficiente, es decir, hospitales bien equipados, con oxígeno, medicamentos y con personal experimentado y sobre todo protegido. Pongamos esa lámina, por favor. Urgente intervención para parar el COVID-19. Hemos insistido tanto en esto, doctora. Yo, mire, parece que por un adolescente y por otro le sale. Es decir, la gente que tienen manejando esta cuestión ha demostrado incapacidad, ha demostrado ineficiencia, pueden tener voluntad, pueden tener algún interés en ayudar, pero no basta con eso. Una situación de esta los ha desbordado y el presidente debe hacer cambios, ¿verdad? Debe hacer cambios porque la misma gente, los mismos resultados, doctora. Mire, yo sinceramente hoy vengo muy compungida por lo que yo vi en 30 a 30, ese video de ese muchacho tan joven. Yo soy docente, veo muchos jóvenes con qué ilusión estudian medicina. Yo fui una muchacha joven que estudió medicina con una mamá que se sacrificó y veo a esa mamá compungida buscando ayuda. Entonces, para mí es sumamente doloroso ver cómo ese muchacho, miren, hay detalles, aparte de los que el doctor M. Sarah Hoffman dijo clínicamente, ese muchacho andaba de jeans y de camiseta, ese muchacho no había estado acostado con su pijama, ese muchacho estoy seguro que había estado trabajando esa semana antes de estar en esa condición en la que ya tenía una mascarilla de reservorio. Entonces, uno se pone, pero muy terriblemente, muy compungido, ¿verdad? No sé qué palabra utilizar, si triste, acongojado, no sé qué palabra puedo decirlo, al ver cómo nuestra juventud, miren, en otros lugares están cogiendo a la gente joven, aún con poca experiencia para que aborden COVID porque el personal está cansado. Y si a nuestros jóvenes los están además dejando morir, ¿por qué ese muchacho lo dejaron morir? No es posible que no haya una estrategia de acogida para los jóvenes que se están exponiendo. No es posible que el equipo de protección personal se esté tacañando. O sea, de pronto, ¿cómo que es una mascarilla por semana? Por favor, si uno en una semana la grasa natural hay sucio, de polvo, de aire. Hay muchas cosas que provocan que entonces también tenga que cambiársela por higiene, porque si no después se puede infectar, pero de otras cosas. Las batas se rompen, se ensucian. Tantas cosas que yo podría explicar sobre eso de los equipos de protección personal. Y sería difícil para la audiencia comprender cómo la necesidad de que se coloque cantidad suficiente. Mire, a veces hay que entrar hasta tres o cuatro veces a las salas para verificar que un paciente se agravó de pronto. Hay que entrar otra vez y otra vez se han desvestido. Ya no se deben de volver a vestir con lo mismo. Entonces, ¿cómo se piensa evitar que nos quedemos sin el personal que va a cuidar a los enfermos? Además de que afuera los enfermos están proliferando, porque tampoco hay una estrategia de contención comunitaria que frene la diseminación y el contagio. Entonces, estamos contra la pared. Y estamos arrodillados porque lo único que nos queda es rezar. No hay vacunas. No hay visas de que, mire, con el 20% que venga, nos van a vacunar a todos los de primera línea, los de segunda línea y todos los de los hospitales, staff, etc. Pero, ¿de qué sirve si afuera la gente va a salir, como sigue saliendo, y hay gente que no está vacunada? Entonces, siempre va a haber un foco de infección y siempre van a haber claves, siempre van a haber críticos, siempre va a haber letalidad. La única forma en que funciona la vacuna es cuando usted, en forma masiva, vacuna a toda la población. Así, en el corto tiempo llega al 70% que este virus requiere. Pero vamos a estar aquí hasta el 23, según el The Economist, ¿verdad? Vamos a un corte comercial. Doctora Silvia Portillo, la OMS dijo ayer que en unas cuatro o seis semanas va a dar a conocer los lineamientos sobre el uso de ivermectina como profiláctico o como para tratamiento de pacientes con COVID-19. Así lo dijo la OMS. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, era lo que yo dije hace un tiempo, un mes, tal vez. Entonces, la OMS desde hace muchos meses creó lo que se llama una Task Force, una fuerza de trabajo para investigar la posibilidad de que ivermectina se convirtiera en un medicamento profiláctico que pudiese diseminar en todo el mundo por su bajo costo y por la excelente experiencia que ellos tuvieron o que han tenido con ivermectina como un antiparasitario. Entonces, creo que esto es la confirmación de que ya tienen suficientes datos, suficientes estudios como para proponer que se use de forma profiláctica en todo el mundo. Hay que recordar que la OMS es el brazo sanitario de la Organización del Sistema de Naciones Unidas. Entonces, solo es de esperar, ¿verdad? Creo yo que ya oficialmente se diga y que se cumpla con lo que ha establecido, ¿verdad? Y finalmente, quisiera compartir ayer una intervención del presidente de la República hacia Piedad Huerta, que es la representante de la OPS en Honduras. Escuchemos lo que le dijo el presidente ayer a la señora Huerta. Básicamente, de mi parte sería, Piedad, pedirles que ustedes manejen la comunicación al país de los tiempos, porque aquí hay dos temas importantes. Uno, nosotros hemos confiado en ustedes y ustedes son los responsables de colocar esa vacuna aquí en Honduras, siguiendo obviamente los pasos que usted ya mencionó, en el entendido que es un proceso atípico y que tenemos que hacerlo con responsabilidad. Yo solo quería deslindar esa parte para no hablar nosotros, los hondureños, en nombre de la Organización Panamericana y de la OMS. ¿Cómo interpreta usted eso? Dice que la comunicación la manejen ustedes, le dice, porque ustedes son los responsables de traer la vacuna aquí. Vamos a deslindar nosotros esa responsabilidad porque el gobierno no puede hablar en nombre de la OPS. Yo tengo muchos años de ser médico y realmente siempre ha sido el programa ampliado de inmunizaciones con una exitosa labor de más de 30 años, el que ha manejado la comunicación con respecto al tema estratégico de la vacunación masiva. Entonces, que sea OPS la que comunique ahora las cosas, pues me parece un poco extraño porque todo eso debe estar concatenado. Yo lo interpreto más porque como la OPS es la responsable de traer la vacuna aquí, y aquí le están diciendo que más mañana, que más mañana, pues dejan ver a los funcionarios como mentirosos. No, pero es que es diferente. Mire, usted, cuando usted habla con Clarín... Porque el plan de la vacunación que hace el gobierno ya es cuando la vacuna está aquí. Sí. Pero quien debe traer el mecanismo Cobas, es Cobas el que tiene que traer la vacuna aquí. Sí, pero el responsable de que esté en el sitio bajo una comunicación estrecha con OPS, que también tiene su sede aquí en el país, es la Secretaría de Salud. Entonces, esa es la que tiene que enfrentar con nosotros el hecho de que vamos a ser vacunados en determinado momento de acuerdo a la información que se maneje. Entonces, yo no sé por qué de pronto... ¿Quién cree usted que debe dar la información, la Secretaría de Salud o la OPS que es la responsable de traer la vacuna? No, no, la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque la que va a tener la responsabilidad de recibirla, colocarla e implementar la estrategia es la Secretaría de Salud. Pero es que fíjese que la OPS no sabe cuándo viene la vacuna. Sí. Fíjese que la vez pasada el mismo Jarbas Barbosa, que es el subdirector de la OPS, decía, mire, para tal fecha y después para tal fecha y después para tal fecha. Y el problema que tenemos es que como es la vacuna donada, ahí tenemos que someternos a lo que nos digan. Sí, pero eso es diferente. Eso es lo que le toca enfrentar entonces al gobierno. Exacto. Como líder de la estrategia sanitaria de pandemia frente a OPS. El problema es que como solo tenemos esa opción, estamos amarrados y estamos reventados. Sí, pero... Como decía el don Marlos Brevé, el rector de UNITEC, decía, mire, otros países ya están vacunados. Sí. Porque hicieron esos acuerdos bilaterales desde el año pasado. Sí. Y nosotros no los hicimos. Sí. Y se nos ofrecieron. Sí. Y solo el Seguro Social lo agarró. Sí. Bueno, y la CESAR lo rechazó. Sí, pero... El punto es, si nosotros hubiéramos hecho esos arreglos, esos acuerdos del año pasado, pues probablemente ya tuvieramos algún lote y comenzaríamos, como hizo usted, con el proceso de vacunación, ¿verdad? Sí. Que va a tomar tiempo, evidentemente. Pero es que eso es diferente. O sea, el asunto es, ¿quién es el que aquí es líder de las cosas? ¿Verdad? Es la Secretaría de Salud en tema de pandemia. Entonces, es la que nos tiene que decir a nosotros, miren, ta, 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 ¿verdad? Cuando llegue tal cosa, no sé qué. Es la relación que hay oficialmente con OPS, excelente, pero es de una relación de representante oficial. ¿Usted cree que la OPS, de alguna manera, es responsable de que no tengamos vacuna? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque entonces también tendríamos que alabar a las OPS que hay en Costa Rica y en Sudamérica para que las vacunas llegaran temprano. La OPS es un gran aval, un gran mediador, un gran contacto, pero el que gestiona y dirige su estrategia sanitaria en su país es la Secretaría de Salud, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no tengamos vacuna es responsable de la Secretaría de Salud. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Doctora, de nuevo, muchas gracias. Y su mensaje, por favor, al pueblo hondureño. Cuídense, ¿verdad? No tenemos ahorita ni vacunas ni profilaxis y no solo tenemos la buena voluntad de seguir como médicos enfrente, sirviendo desde todo ángulo al pueblo hondureño y la gente, aunque esté sufriendo muchísimo, los médicos nos duele muchísimo la situación. Estamos aquí y esperamos que usted cumpla con su parte porque nosotros, como las enfermeras, las auxiliares, los ayudantes de hospital, todos estamos poniendo lo mejor para que usted pueda sobrevivir en esta pandemia. Doctora, de nuevo, muchas gracias. La doctora Silvia Portillo es patóloga y epidemióloga del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax aquí en la capital. Muchas gracias de nuevo, doctora. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.